Comentamos nuestra preocupación por lo que está pasando en Venezuela. Compartimos el dolor del pueblo venezolano, lo que se está viviendo, y seguiremos trabajando juntos para encontrar una solución que signifique que puedan volver a tener elecciones, que no haya más presos políticos y que se respete la independencia de poderes. Y también nos hemos comprometido, y en julio esperamos contar con su presencia en la reunión de Mercosur que tendremos en Mendoza, para seguir acercando Mercosur con la Alianza del Pacífico. Creo que es un camino natural en el cual si convergemos, vamos a nuevamente generar más oportunidades de progreso, y eso nos va a ayudar a sacar a más argentinos de la pobreza, y a que ambos países puedan seguir creciendo y desarrollándose.